FM 89 de 1, Radio Universidad. Javier Chotrímboli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ahí está, sacándose la fotito. Pensaba en lo que decías, y que además no solo para los alumnos que están cursando, sino también incluso para los que quieren conocer la universidad y que no saben qué estudiar, siempre hacen una feria vocacional que está espectacular y que de alguna manera le marcan el rumbo a los chicos que están terminando el secundario para orientarlos en qué le puede gustar o qué puede de esta universidad formarse y eso también está buenísimo. Y a ver, Javier, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo están? Buen día, gracias por la invitación. La verdad que es importantísimo poder aprovechar estos espacios para comunicar lo importante de las elecciones de la semana que viene y siempre difundir la actividad democrática que tenemos que tener aquí en la universidad. Así que gracias a ustedes por la invitación. Ahí está, porque a ver, en esta universidad se trabaja mucho para retener al alumno. Es un cambio muy grande. Hay más que aquellos que a lo mejor entran, salidos de la secundaria. En realidad a muchos a lo mejor tienen su prurito con la universidad. A veces también es una cuestión, bueno, ahora estoy grande, ¿ahora qué voy a hacer? Y la verdad es que ahí encontrás orientación, en el Centro de Estudiantes encontrás orientación para todo. Y te ayuda a no bajarte ante la primera sensación de fracaso, bueno, no voy a poder. Hay tantas cosas que se hacen aquí que si no se divulgan, el que llega no las conoce. Totalmente, totalmente. Creo que esa es la gran tarea que tenemos nosotros, junto a mis compañeros y compañeras en el Centro de Estudiantes. Creo que hoy, más que nunca, el gran desafío va a ser poder garantizar que la universidad sea un espacio de contención y cómodo para todos y todas. La situación se está poniendo difícil, aumenta el boleto de colectivo, aumentan los alimentos, aumentan los apuntes. Entonces creo que en todas estas dificultades, que la mayoría son externas a la universidad, lo que tenemos que tratar de hacer nosotros como Centro de Estudiantes es estar acompañando a los y las estudiantes todos los días para que sientan esa contención. Y también cuando hay algo que nos cierra y está la duda del estudiante, che, sigo con la materia, me bajo, hago un año sabático y eso, poder contar con nosotros para que los ayudemos, para que continúen, porque, bueno, bien sabemos acá también que los estudiantes que terminan graduándose son los que continúan en la carrera. Claro. Y lo importante es eso, no aflojar, meterle y que sepan que tienen un centro de estudiantes que los va a acompañar todos los días con lo que haga falta. Bueno, vos ahí recién mencionabas, boleto, apuntes. Bueno, ¿qué pasa esto? Bueno, ¿será esta la carrera? En realidad no puedo. Informar que hay tutorías, digo, hay tantas cosas que se hacen aquí dentro de la universidad que necesitan un vehículo para que esto se conozca, que, bueno, el centro de estudiantes en esto es fundamental. ¿Y qué pasa con los apuntes, el boleto? Incluso, ¿no? También hay que comer bien para poder estudiar. Totalmente, totalmente. Por suerte nuestra universidad cuenta con espacios y actividades para cubrir todos esos aspectos. Con el tema del boleto, desde la provincia de Buenos Aires está el boleto estudiantil, que lo pueden tramitar todos los estudiantes de la Universidad de La Matanza, inclusive estudiantes de formación continua y también de la Escuela de Artes y Medios. A pesar de que la escuela por ahí no tiene carreras de grado, pero sí, como estudiantes, también pueden acceder al boleto estudiantil, algo que se logró hace relativamente poco. Entonces, creo que, desde ese lado, poder asesorar cómo tramitar tu boleto, poder acompañar a los chicos en la carga de los boletos también, creo que es fundamental desde nuestro espacio. y con el tema de la vida dentro de la universidad, porque uno está acá dentro de la uni, pero no viene a estudiar nada más. Se tiene que, se toma un café, se come algo al mediodía, a la noche, una merienda. Y bueno, también, dentro de la uni, eso tiene que estar cubierto y accesible para todos los estudiantes. Por eso también estamos en permanente contacto con el comedor para trabajar tanto tema de becas como los precios de los platos más accesibles para que realmente sean accesibles y el estudiante, bueno, tenga algo para complementar su cursada, si pueda tener un café, agua caliente, que damos desde el centro también, para hacerse unos mates. Cargar la sube también. Cargar la sube, totalmente. Creo que todo eso va complementando y va haciendo un poquito más accesible la vida académica aquí dentro de la universidad y es donde hay que apuntar fuertemente también. Lunes, martes y miércoles, entonces, las elecciones, 8, 9 y 10 de abril, acá en la Universidad de La Matanza. Javier, te he trasladado esta pregunta que tiene que ver probablemente con los alumnos. ¿Cómo es el tema de las clases en estos tres días? Que siempre, bueno, surgen este tipo de preguntas de los alumnos. Las clases se van a desarrollar con normalidad, tanto lunes como martes. Probablemente, algunos docentes dejen un ratito antes a los alumnos o en el recreo para que se acerquen a las elecciones, busquen su mesa. Por ahí son los recreos un poquito más largos, pero es para que vayan a votar. Claro, bien. Si no es para irse... Hay que participar, hay que estar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y el día miércoles, que es el último día de elección, la jornada electoral dura hasta las 14 horas y las clases del turno tarde se van a ver afectadas. No va a haber clases en turno tarde. Sí se reanudan las clases a partir de las 19 con el turno noche. Bien, ahí está. Eso para tener en cuenta. Bueno, para tenerlo en claro. Y, bueno, recién mencionábamos, ¿no? El boleto, porque, claro, nosotros decimos la universidad no es arancelada, pero tiene, obviamente, costos. Y, por eso, para el traslado, recién hablábamos, también el poder comer bien, obtener precios accesibles. ¿Qué pasa con las becas de apunte? ¿Cómo se maneja eso? Las becas de apunte y las becas de comedor ya estamos, hace ya casi un mes, haciendo la preinscripción. Muchos compañeros y compañeras acercándose, porque realmente la situación está compleja, y muchos compañeros y compañeras acercándose a hacer esta preinscripción. Lo que hacemos nosotros con las becas es poner una serie de criterios para que las becas lleguen realmente a los que más lo necesitan. Y estas becas cubren el 50% tanto de los apuntes que se adquieren aquí en el copiado del mástil, como también en algunos platos y menúes del comedor de la universidad, en donde, si ya nosotros manejamos un precio accesible, con el 50% de descuento es muchísimo más accesible también. Y es un poco también lo que estamos tratando de mantener, de cuidar, porque sabemos que eso es una parte fundamental de los estudiantes. Y también estamos tratando este año de ser un poco más específicos con los materiales de cada carrera. Por ejemplo, esta semana vamos a tener a ex estudiantes de la universidad que arman un kit universitario con apuntes, lapiceras, fibrones, a un precio realmente muy, muy accesible y encima con descuentos dependen la modalidad de pago que tengan. Así que seguramente estamos en una preventa actualmente también. ¿Cuánto sale ese kit? Sale 3.800 pesos, son dos cuadernos, dos lapiceras, dos fibrones y aparte si pagás con alguna tarjeta de algún banco de alguna provincia en especial, tenés... De esta provincia. De esta provincia, por ejemplo, con la cuenta de Ney, tenés un descuento también que creo que es del 30%, que es altísimo. Sí, 30 o 40. Y hay algunos del 50% también. Así que promo recontra, importante para aprovechar, para estudiantes de las carreras de salud que le piden el AMBO también, estamos viendo la posibilidad de acercar a una empresa que realiza venta al por mayor de AMBO para que deje los precios a menos del 50% de lo que lo pueden encontrar en cualquier lado. Uy, un AMBO te sale entre 70.000, 80.000 pesos y bueno, estos compañeros lo están ofreciendo a 25, a 30. Entonces creo que también es una promoción bastante importante y creo que también es un poco ir cubriendo la parte de la vida académica de los estudiantes para que no les salga tan caro y poder contenerlos. ¿Quiénes pueden votar? Porque hay muchos alumnos que también recién comienzan a estudiar y no saben si pueden votar, si no, cuántas materias tienen que tener y qué se vota, qué se elige. Bien, para los estudiantes ingresantes obviamente que todos los que pueden votar son los que están en el padrón electoral, padrón que se ha publicado en las últimas semanas. Todos los que se encuentran en el padrón electoral van a tener dos tipos de mesas diferentes. Están las mesas de centro de estudiantes y las mesas de claustro estudiantil. Para las mesas de centro de estudiantes si tenés entre 0 y 5 materias vas a votar solamente centro de estudiantes. Esto es la comisión directiva del centro, es la boleta cortita. Las mesas van a estar dispuestas seguramente entre el sector de humanidades y el sector de socioculturales. Y para los estudiantes que tienen entre 6 materias o más van a votar además de centro de estudiantes también claustro estudiantil. El claustro estudiantil son los representantes que tenemos nosotros los estudiantes en este co-gobierno junto a la universidad tanto en cada uno de los departamentos como también en el consejo superior donde se encuentran las autoridades máximas de la universidad con la representación obviamente de la parte estudiantil. Así que si tenés entre 6 materias o más te vas a acercar a las mesas de claustro que van a estar en el resto de los departamentos derechos, salud, económicas y nada más por ingeniería primer piso seguramente ¿Y dónde queda asentado que votaste? Te dan un comprobante ahí en la mesa en tu mesa te van a dar un taloncito en donde va a quedar asentado tu voto firmado por la autoridad de mesa y además eso también queda registrado en el padrón electoral que luego se unifica para el recuento final Ahí está Bueno, acá te mando saludos Hola, buen día grande dice Chicho Trímboli un abrazo te dice Martín de Libertad Bueno, un abrazo grande a Martín que seguramente nos conoceremos hace tiempo Ahí está y bueno, te escuchan porque por acá se da siempre mucha información sobre lo que pasa en el centro de estudiantes Bueno, hablamos después de las elecciones ¿te parece? Bueno, dale vamos a ver cómo sale todo y después de las elecciones seguimos Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad IPM 89.1 Siempre cerca de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional Bueno, antes de dar muchasoulas que usted tiene que ver